Hola, yo soy Helen Rojas y te doy la bienvenida a tu iglesia El Punto de Encuentro. Qué bueno que estás aquí con nosotros, conectado, aprendiendo más de Dios y de todo lo que tiene para enseñar. Estamos en nuestra serie Enfrentando las Dudas y hoy hay un poderoso mensaje para ti. Conéctate de principio a fin. Quiero hablar sobre una de las grandes razones por las que algunas de las personas dudan de Dios o para ser más específico, dudan del cristianismo. En nuestra cultura actual, si ustedes lo piensan bien, se puede hablar acerca de Dios y espiritualidad. Hay algunas mentiras que rondan por ahí en nuestra cultura y por años se ha dicho no, no se debe hablar de religión, no se debe hablar de política. ¿Se han escuchado? ¿Por qué? Porque trae controversia. Bueno, ¿y qué? Hay un montón de cosas que traen controversias. El problema no son las controversias, el problema es cómo manejamos las controversias. Y precisamente se trata de no matarnos porque pensamos diferente. Pero, ¿de qué otra manera se construye una sociedad diversa, como dicen hoy, si no es hablando de las cosas que todos pensamos? Con respeto, por supuesto. Pero, con respecto al tema de la espiritualidad, yo he visto en los últimos años que la gente puede hablar abiertamente de su espiritualidad y no hay mucha controversia en ello. Estoy seguro de que ustedes están en su oficina y escuchan gente que dice esta semana estuve en meditación. O, yo tenía una compañera hace muchos años en una empresa donde trabajaba que nos sentábamos a almorzar y ella antes de almorzar hacía algo como esto. Tomaba el plato y empezaba a hacer... ¿Es serio lo que les estoy diciendo? ¿Es real? Y yo le preguntaba, me decía, ¿qué estoy transmitiendo la energía al plato? Y ella me contaba un poco sobre su espiritualidad, pero si lloraba en el nombre de Jesús por la comida, se sentía raro. ¿Está fallando? Entonces, es común que la gente hable de su espiritualidad en nuestro tiempo. Incluso ustedes ven un partido de fútbol o ven un partido de lo que sea y un atleta sale y dice, ¡ay, gracias a Dios! Y la gente, no pasa nada, no hay reacción alrededor de eso. Una celebridad puede decir, gracias a Dios, o he estado orando, o he estado haciendo cosas espirituales afines a lo que me gusta y nadie se asusta por eso. No hay mucha controversia, pero lo que me llama mucho la atención es que cuando mencionas el nombre de Jesús, las cosas se ponen tensas a menudo. Cuando hablas de cristianismo, las cosas se ponen tensas en medio de la gente, muy rápido. Y es muy interesante, ¿por qué cuando hablas de Jesús nos ponemos tensos y la sociedad se pone tensa? Si a la mayoría de la gente le gusta Jesús o no. Bueno, eso dicen ustedes porque son creyentes. Pero déjenme decirles que mi experiencia es que a la gente le gusta Jesús. De hecho, conocí a alguien hace años, Dan Kimball, escribió un libro que se llama A la gente le gusta Jesús, pero no la iglesia. Le gusta Jesús, pero no el cristianismo. Y no es necesario ser cristiano para que a uno le guste el hombre que amaba a los pescadores. Es chévere, ¿sí o no? A la gente le parece fascinante ese hombre amable que pasaba tiempo con los pobres, que humillaba a los líderes opresores de la sociedad, que se aprovechaban de las viudas, de los huérfanos. A la gente le encanta ese hombre, ese Jesús que iba y reabastecía los barriles de vino en los matrimonios. ¿Se acuerdan de la historia del agua convertida en vino? ¿O les gusta la historia del Jesús que hacía un picnic gigante para cinco mil personas, tomando el almuerzo de un niño y multiplicándolo? Y todo eso es fascinante. A la gente le encanta cómo vivía Jesús, es lo que dicen. Les gusta cómo Jesús amaba. Jesús, Dios de amor, es maravilloso. Pero cuando lo piensas bien, una de las razones por las cuales las personas dudan de Dios es también por Jesús. ¿Y cómo así? ¿Qué quiero decir? No dudan del cristianismo por la manera en que Jesús amó o vivió, sino que dudan del cristianismo simplemente por las cosas que Jesús afirmó. Entonces, muchas personas se quedan con el Jesús, con las historias de ese Jesús que acabo de mencionar, pero no entienden qué decía ese Jesús, qué enseñaba ese Jesús, qué hablaba ese Jesús. Y cuando entran a entender las afirmaciones de Jesús, dicen, no, no me gusta, porque piensan que las afirmaciones de Jesús son afirmaciones exclusivistas. Es algo que excluye a otros. Y tienes que admitir que Jesús era muy humilde, ¿sí o no? Jesús era súper humilde. Pero quiero decirte, no era falsamente humilde. Jesús era humilde en su carácter, pero él cuando tenía que decir cosas, las decía. Te doy un ejemplo. Cuando murió Lázaro, y creo que todos en Colombia estamos familiarizados más o menos con esa historia de Lázaro, y va y resucita a su amigo, y cuando él llega ya, María, Marta, sus hermanas están tristes, todo el mundo está asustado o está ya triste porque se murió Lázaro, y Jesús no llega y dice, bueno, ni modo, se murió Lázaro, pues oremos para que nos consuelen, Señor. ¿Qué dice él? Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Esa es una declaración bien audaz. Esa es una declaración tremenda, que nadie más hizo, ningún otro fundador de religiones hizo. Cuando los fariseos estaban enojados con él porque sanaba los sábados, recuerda que para los judíos el Shabbat es sagrado y el Shabbat significa para muchos de ellos no hacer nada durante el sábado a ciertas horas, o lo que es el sábado para ellos. Jesús sanaba en el Shabbat. Jesús hacía milagros allí y eso para los fariseos era terrible y cuando ellos critican a Jesús, Jesús les dice, no, es que ustedes no entienden, yo soy el Señor del sábado. Se estaba poniendo por encima de todo y los judíos quedaban sorprendidos, estaba diciendo, pilas, que yo soy más importante que todo. O sea, se puso al nivel de Dios, yo soy el Señor del sábado. O Jesús dijo cosas como, si amas más a tu padre o a tu madre o a tu familia o a tus hermanos de lo que me amas a mí, no eres digno de mí. ¿No les parece fuerte eso? Entonces una de las razones por las que la gente duda del cristianismo no es por la forma en que Jesús vivió ni por la forma en que Jesús amó, es por lo que Jesús afirmó. Y hoy quiero abordar eso precisamente en esta serie que estamos llevando a cabo. De hecho, si me acompañas a Juan capítulo 14, vamos a encontrar tal vez una de las afirmaciones más profundas y fuertes de Jesús en la Biblia. Juan 14, versículo 1. Él está allí reunido con sus discípulos y de alguna forma ya está acercándose el tiempo en el cual Él va a partir, va a ser crucificado para ser llevado después a la presencia del Padre, después de resucitar. Pero pues los discípulos apenas están digeriendo todo esto. Y Él les dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté y ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Y entonces aparece nuestro amigo Tomás de quien hemos hablado en esta serie y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús le contesta en Juan 14, se dice algo que es contundente. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino por mí. Quiero que leas esto conmigo otra vez. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino por mí. ¡Wow! Estos son el tipo de afirmaciones que a la gente le parecen muy difíciles y sobre todo en nuestra cultura actual. Yo soy el camino a Dios. Solo hay un camino. No dice yo soy uno de los caminos, dice yo soy el camino. Dice yo soy la vida, yo soy la verdad. Si buscas la verdad, yo soy la verdad. Eso desafía todo lo que hoy pensamos, en que no hay una verdad absoluta, en que cada uno tiene su propia verdad. Desafía nuestra cultura, pero también desafiaba la cultura de ese momento. Está diciendo yo soy la vida y a menos que vengas a mí, no recibirás esa vida, no encontrarás la verdad y nunca hallarás el camino para llegar al Padre. Es lo que está diciendo Jesús, por difícil que nos parezca. Entonces, la gente no critica la forma en que Jesús amó o la forma en que Jesús vivió. La gente critica la osadía de Jesús al decir cosas como estas. Jesús, no puede ser el único camino hacia Dios. No, no hay forma. ¿Cómo se te ocurre? Eso es demasiado exclusivo. Es más, te dicen hoy, no es justo. ¿Cómo puedes invalidar lo que otras personas creen? Y eso me lleva a este pensamiento muy común de nuestro tiempo. Realmente no importa lo que creas hoy en día mientras seas sincero. Ese es el pensamiento que hay en nuestra cultura hoy. Lo importante es que seas sincero. O que seas sincero. Y si eres sincero, no importa lo que creas, al final Dios entiende. Pero Jesús no está diciendo eso aquí en Juan 14, 6. Pero las personas dicen, no, es que hay tanta gente diferente. Lo que me lleva a pensar que de cierta forma Dios establece caminos diferentes para que personas diferentes lleguen a Él de forma diferente. Y por eso no creemos que esta afirmación de Jesús sea cierta. Y hasta cierto punto dicen, todas las religiones son iguales. La pregunta que te hago es, ¿eso es cierto? Todas las religiones son iguales. Y te citan cosas, ¿no? Hay personas que te dicen, todas las religiones son iguales. Es más, todas dicen, no hagas con los demás. ¿Qué cosa? Lo que no quieres que te hagan a ti. Sí, eso lo afirma alguna religión oriental, por supuesto que sí. ¿Jesús afirmó eso? ¿Sí o no? Unos dicen que sí, la mayoría dice que no. Jesús dice algo diferente, Él plantea esto de una forma diferente y es lo que conocemos como la regla de oro. La gente plantea esto de forma negativa, no hagas con otros lo que no quieres que hagan contigo. Eso es fácil, yo puedo no hacer con otros lo que no me gusta que hagan, eso es sencillo. Pero Jesús la plantea de otra forma que es muy importante entenderla. Él dice, haz con los demás como quieres que hagan contigo. Eso es diferente. Porque yo puedo ser indiferente y no hacer con otros lo que no quiero que hagan conmigo, no pasa nada. Más o menos un poco hoy la cultura que tenemos. Déjame ser. Pero Jesús dice, no, ¿sabes? Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Y eso implica muchas cosas. Yo quiero que me bendigan, yo quiero que me ayuden, yo quiero que me abran los ojos, yo quiero que me desafíen cuando estoy en lo incorrecto. Eso también incluye esto en el paquete. Entonces, claro, podríamos pensar que todas las religiones son iguales y es curioso porque aún en la iglesia cristiana esto ha hecho carrera y uno escucha y la gente dice, no, a nosotros nos funciona el cristianismo pero a otros les funciona otra cosa. Suena razonable, se siente amoroso y hasta inclusivo. ¿Cierto? El problema es que simplemente no es verdad y no importa lo sincero que seas, estás sinceramente equivocado. No a la luz de la Biblia, no según la Escritura, no es cierto que todas las religiones sean iguales y no a la luz de la lógica porque si le ponemos lógica antes de entrar más en profundidad a la Biblia, quiero hacer un análisis simplemente lógico de las principales religiones, no todas, no tengo tiempo. Voy a, con todo respeto, quiero pasar por cuatro religiones rápidamente o cinco religiones hoy en el mundo, tal vez las más conocidas y quiero explicarte algo sobre ellas y quiero decirte algo como creyente en Jesús, por más que esto te choque, voy a decir que otros sistemas religiosos u otras religiones tienen cosas que pueden ser positivas, por chocante que esto suene, porque si yo escucho esto y no hagas con otros lo que no quieres que hagan contigo, bueno, eso es positivo en cierta forma, hay algo de luz allí, entonces tampoco me quiero parar acá a decir que no sirven para nada, pero en esencia no sirven para llevarte a Dios, ¿ok? Y lo que quiero hacer como te digo por un momentito es pasar un poco por un análisis lógico de esta idea de todas las religiones son iguales, entonces voy a resumir lo que conozco de alguna forma de una manera muy incompleta e incluso voy a hablar del cristianismo y va a ser muy incompleto, pero quiero que entendamos esto antes de que lleguemos al quid del mensaje de hoy. Quiero empezar por hablarte del hinduismo, ¿se han dado cuenta el auge de las doctrinas hinduistas y orientales que hay en nuestro país y en todo occidente? Entonces todo el mundo dice no, es que el hinduismo eso sí es, eso sí es, ¿sabes? son iguales, es igual el cristianismo igual el hinduismo, no, el hinduismo primero que todo tiene una deidad, si la vamos a llamar de alguna manera, aunque no es una deidad personal y la conocen como Brahman, pero la verdad es que para acercarte a Brahman necesitas acercarte a través de diferentes cosas, los hindúes creen en algo que se llama el samsara, que es un círculo interminable de muerte, reencarnación, muerte, reencarnación y tal vez para muchos va a ser una sorpresa acá y es que la reencarnación es completamente incompatible con el cristianismo porque el samsara es este ciclo de reencarnaciones que no es otra cosa que una esclavitud para el alma y lo que busca de alguna manera el hinduismo es la liberación del alma de ese ciclo de reencarnaciones ellos lo conocen como el moksha y para poder salir de ese ciclo hay tres caminos tres caminos que se pueden seguir en el hinduismo uno es el conocimiento es decir la iluminación es poderme conectar con el infinito a través de la meditación por eso se practica meditación porque se trata de encontrar lo que es genuino y despojarse de lo que no es genuino de lo que nos ata para poder encontrar ese corte con ese ciclo de reencarnación y por eso se practica yoga en el hinduismo porque el yoga es simplemente para tratar de despertar esa conciencia y es para tratar de desconectarte del cuerpo y tratar de hacer cosas que te lleven a esa iluminación no tiene nada que ver con el cristianismo esa es una forma a través del conocimiento otra forma es a través de una vida ética entonces claro la gente dice voy a vivir bajo ciertas reglas ciertas normas y esa es una forma de liberarme también de la esclavitud entonces entre más bueno sea tal vez en el futuro cuando reencarne no tengo que pagar eso va a llegar un momento en el que ya he llegado a un nivel de reencarnación que me libera de todo lo malo o por otro lado si no quieres hacer todo eso tienes que complicarte con una vida de devoción a otros dioses entonces puedes llegar a Brahman a través de devoción a dioses ¿cuáles dioses? más de 30 millones de dioses que tiene el hinduismo no es lo mismo no es lo mismo ahora eso me lleva al budismo porque el budismo está totalmente relacionado con el hinduismo eso es lo que en el budismo la causa del sufrimiento es simplemente el apego el deseo apegarme por eso es que los budistas ustedes los ven se desapegan de todo tienen que desapegarse de las cosas que los atan a esta tierra ellos necesitan liberarse también creen en la reencarnación no hay un yo permanente en ninguna parte ellos solamente aspiran que algún día puedan conectarse con el todo y desaparecer en el todo un budista cree que no existe Dios y que no existe ningún tipo de existencia al final de esta vida no es lo mismo ahora toma el budismo y el hinduismo juntos no tienen perdón de pecados no tienen ningún un proceso de arrepentimiento real solo karma karma y es tan común escuchar a uno entre nosotros y que karma es que me está alcanzando el karma toda esa mezcla que hacemos porque no hemos entendido que no hay realmente mucha comunión entre uno y otro y al final ellos reencarnan y no solo los seres humanos reencarnan los animales así que tú puedes morir y reencarnar mañana en una mariposa y digo una mariposa porque a todos nos parece tierno es la mariposa pero quiero decirte que también puedes reencarnar en una rata ahora hablemos del islam el islam adora a alá alá significa dios y es un sistema monoteísta por supuesto ellos no conciben ídolos no tienen imágenes pero la relación de ellos con dios depende de una devoción profunda religiosa depende de su fidelidad y sobre todo de sus buenas obras un musulmán nunca estará seguro de si entrará al paraíso porque todo depende de alá pero por otro lado él tiene que hacer muy buenas obras pero por más buenas obras que haga todo depende de alá si alá de pronto dice no yo creo que tus buenas obras no fueron suficientes y para ser más claro aún ellos no creen que jesús es el hijo de dios la segunda persona de la trinidad y mucho menos creen en el espíritu santo entonces no es lo mismo y tomemos entonces la nueva era que es una cosa rara extraña un movimiento que lleva muchos años en donde no existe un dios personal pero cualquier persona de la nueva era puede o ser hinduista o puede ser budista o puede matricularse cristiano o puede afiliarse a donde quiera lo importante es que todo es lo mismo y la idea es volvernos uno con el cosmos es igual el cristianismo cree en un dios personal que es padre, hijo y espíritu santo que ama incondicionalmente a su pueblo que se hizo persona ser humano por cada uno de nosotros y sacrificó su vida en una cruz para el perdón de nuestros pecados no hay reencarnación porque si hubiera reencarnación Jesús no tendría que morir por nuestros pecados así que tenemos que reconocer que se siente bien decir que todos los caminos conducen a Dios que todas las religiones son básicamente iguales puede que haya algo de luz en algunos sistemas religiosos pero quiero decirte no todos son iguales y no hay ningún problema con decirlo ahora volvamos entonces a las afirmaciones de Jesús porque por supuesto tú puedes decidir Jesús es demasiado exclusivista es demasiado exclusivista entonces yo quiero pedirte hoy considera a Jesús vamos a analizar a Jesús y solo a Jesús no vamos a analizar nuestra iglesia no a los cristianos no quiero que consideres a los pastores quiero que consideremos a Jesús no miren ninguna otra cosa sino que quiero simplemente que hoy consideremos a Jesús y quiero referirme a esto de la manera en que C.S. Lewis lo hizo a través de lo que él llama un trilema y es que Jesús dijo cosas que son increíbles yo soy el único camino la única verdad la única vida él dijo yo soy uno con el Padre es decir él se hizo Dios entonces hay tres posibilidades con respecto a Jesús o Jesús era un mentiroso y él lo que estaba haciendo allí era mentir para atraer adeptos bobos y engañarlos y sacar provecho de ellos o era un loco que estaba realmente convencido de toda esa locura pero pobrecito en esa época lo que pasa es que no había psiquiatras o profesionales que pudieran hacer un diagnóstico más correcto o Jesús la única opción que te quedaría es que era lo que decía hacer y ya te voy a explicar por qué entonces vamos a considerar los aspectos de la vida de Jesús para entender sus afirmaciones ¿quieres verlas conmigo? hoy y si no pues te toca porque ya estás acá pero lo primero que quiero que veas es el ministerio de Jesús el ministerio la obra de Jesús considera cómo actuaba Jesús la forma en que amaba a la gente la forma en que la gente resultaba después de encontrarse con Jesús era maravilloso uno lee las páginas de la Biblia y la gente iba y era transformada cambiada sanada encontraba esperanza pasaban cosas poderosas y contrástalo con los líderes religiosos de la época que eran llamados los fariseos los líderes religiosos de esa época los fariseos se creían demasiado buenos ellos creían que eran lo máximo la crema de la crema y ellos despreciaban a todas aquellas personas que tenían una moral relajada que pecaban aquellas personas que tenían un pasado difícil aquellas personas que eran muy pobres o que estaban enfermas de ciertas cosas o que eran muy diferentes a ellos ellos lo rechazaban había personas que no podían ir a la sinagoga no podían entrar a la sinagoga pero fíjate que Jesús amó a esas personas y se acercó a ellos en Marcos capítulo 2 versículo 17 16 encontramos una de esas historias dice que cuando los maestros de la ley que eran fariseos vieron que Jesús comía allí preguntaron a sus discípulos ¿por qué come? ¿con quiénes? recaudadores de impuestos y con pecadores con los que yo no me sentaría miren como es Jesús Jesús iba a comer con la gente que era marginada que era rechazado que era pecadora o que vivía diferente a Él y Jesús sabiendo y escuchando esto dice lo siguiente imaginen ahora mientras yo leo estas palabras el corazón de Jesús cuando lo hace imagínense la actitud de Jesús cuando lo hace dice no son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos ¿se imaginan a Jesús? mientras estos fariseos están allí juzgando a todos los demás por sus pecados por todo lo que hacen ¿qué está haciendo Jesús? están enfermos necesitan sanidad y yo vine a traerles sanidad Jesús sintió compasión entonces quiero decirte si tú eres uno de esos quebrantados perdidos heridos que está en pecado que está viviendo como no debe vivir y eres consciente de eso Jesús está hoy aquí para acercarse a ti esa era la reacción de Jesús Él no se alejaba de la gente por eso me aterra cuando la iglesia se convierte en un lugar en donde solo pueden entrar los perfectos cuando entra alguien que es imperfecto nos sentimos amenazados nos sentimos como que hoy no, no debería estar acá no, es que este es el lugar para ti este es el lugar para ti porque Jesús te ama y quiere encontrarse contigo ahora te cuento un secreto no quiere dejarte así porque Él sabe que hay algo mejor para ti ese fue el ministerio de Jesús un ministerio amoroso ¿te parece muy exclusivo? ahora cuéntame si un mentiroso haría algo como eso bueno de pronto se esforzaría de pronto intentaría porque uy voy a dar una imagen que nadie más ha Jesús era un duro en marketing porque Él sabía que su competencia no hacía eso entonces había un montón de gente a la que Él tenía que atraer eso es lo que mucha gente piensa acerca de Jesús no, no es cierto porque si Jesús fuera un mentiroso y quisiera sacar algo de todos esos pecadores de todos esos pobres de todos esos humildes de toda esa gente marginal ¿cómo terminó Jesús? en una cruz un mentiroso queridos en una cruz cuando lo paran frente al tribunal le dicen lo vamos a matar le vamos a castigar le vamos a dar los 39 latigazos y golpes que era brutal lo que recibían pues tenía la oportunidad de decir no, no pare yo no soy el Mesías se hubiera retractado se hubiera acomodado hubiera dicho no, no, no no fue lo que quise decir me malentendieron pero no fue así no fue así ahora analiza los milagros de la vida de Jesús Jesús podía abrir los ojos del ciego podía curar los oídos de los sordos expulsaba demonios caminó sobre las aguas resucitó muertos y esto es lo interesante ninguno de sus opositores negó sus milagros hoy en este tiempo la gente duda de los milagros eso es otra historia pero en esa época lo que desafiaba a la gente que se le oponía eran los milagros uno de los milagros más poderosos todos los milagros son increíbles pero es la resurrección de Lázaro ¿saben qué dice la Biblia en algún pasaje? que los fariseos querían matar a Lázaro ¿y sabe por qué lo querían matar? porque cada vez que la gente veía a Lázaro decían este estuvo muerto varios días y Jesús lo resucitó es que era era la prueba perfecta y había muchos testigos de eso entonces tocaba volverlo a matar para que la gente no creyera pero es que los ciegos veían la gente veía cosas y las personas dan testimonio de ello y no lo podían negar y no solo eso había corazones transformados la gente cambiaba se arrepentía volvía a su vista a Dios dejaba atrás su antigua vida y venía a vivir con Cristo era tan evidente que los fariseos y sus enemigos ninguno de ellos podía negar esto que estaba pasando es maravilloso ahora que loco hace esos milagros que loco hace esos milagros o que loco tiene esa consistencia para alcanzar al necesitado para orar por el necesitado y ver esos milagros es impresionante pero también quiero que analices el mensaje de Jesús analízalo objetivamente ¿qué fue lo que Jesús enseñó? Jesús enseñó muchas cosas que ningún otro líder religioso enseñó ningún otro fundador de religión enseñó y quiero mostrarte algo que es muy diferente de cualquier otro aspecto religioso que encuentres en la vida y lo escribió Juan el apóstol en su primera carta él allí en el capítulo 4 le dice a la gente queridos hermanos no crean a cualquier espíritu sino sometanlo a prueba para ver si es de Dios porque han salido por el mundo muchos falsos profetas que está diciendo Juan allí oye tengan cuidado porque hay mucha gente que va a querer engañarlos muchas personas va a querer decirles cosas que no son ciertas querrán desviarlos del camino y entonces les da una clave en esto pueden discernir que tiene el espíritu de Dios quien tiene el espíritu de Dios todo el que confiese que tiene esa persona todo el que confiese que que Jesucristo ha venido en cuerpo humano y es de Dios escuchen bien esto y entiéndanlo bien no dice que Jesucristo nació y si nació claro que si él nació pero está diciendo que ha venido o sea que él existía cuando antes si está diciendo que vino es porque ya existía antes y se encarnó y nace de una mujer y esa es la gran diferencia lo que encontramos acá dice Jesús vino a este mundo lo que significa que estuvo en algún otro lugar antes de estar en este mundo como nosotros lo conocemos y cuando lo ves así los demás líderes religiosos fundadores de religión no no pueden afirmar eso nadie afirmó eso sobre ellos Buda no dijo que él vino de otro lado Mahoma nunca dijo que él vino de otro lado solo se afirma que Jesús venía de otra parte y es el Dios encarnado y esa es la gran diferencia que el cristianismo afirma que Dios mismo se hace carne entonces el que reconoce eso el que entiende que Jesús es Dios es aquel que tiene la revelación de Dios muchas de las demás religiones del mundo intentarán separarte del mundo pero Jesús dice que él viene al mundo Jesús ama al mundo las religiones orientales te dicen vencerás al mundo a través de tapas de conciencia aléjate del mundo eso es lo que las religiones orientales venden sepárate del mundo porque el mundo y los apegos de este mundo y todo esto está mal sepárate de eso otras religiones en occidente te enseñarán que el comportamiento moral la buena conducta todo eso te ayuda también a escapar de este mundo porque en últimas eso es lo que la gente espera voy a ser muy bueno para morirme e irme de esta tierra al cielo quiero escapar de la tierra quiero que entiendas el mensaje de Jesús el mensaje del cristianismo dice que Dios amó tanto a este mundo que vino a este mundo se encarnó en este mundo no sólo para redimirte a ti salvarte a ti sino para redimir al mundo los cristianos no tenemos un mensaje que nos dice sufra ahora y disfruten la eternidad los cristianos nuestro mensaje es Jesús es Dios vino a esta tierra para salvarte a ti y para salvar y restaurar a esta tierra por eso es que los cristianos no hemos entendido el evangelio porque lo que hemos hecho es salvar almas pero perder el mundo y quienes gobiernan el mundo y quienes hacen las cosas en el mundo son personas que no aman a Dios que no buscan a Dios y no ahora sino desde hace muchísimo tiempo y nosotros se lo permitimos porque nos afiliamos con ellos pero no nos afiliamos con Jesús y cuando uno se afilia con Jesús es para transformar el mundo la salvación de Dios a través de Cristo no es sólo para escapar de esta tierra sino que Dios realmente quiere que nosotros redimamos al mundo y por eso algún día dice la Biblia no habrá más llanto ni más tristeza ni más dolor ni más muerte llegará el día en que Dios liberará todo pero estaremos aquí con Él y disfrutaremos de Él déjame aterrizar esto bien a tu vida un día vas a morir esa es la realidad a menos que Jesús venga antes y dependiendo de tu visión algo va a suceder si tienes una visión hinduista budista oriental dependiendo de eso va a pasar algo para algunos vas a ir al suelo y ya suficiente ahí quedó todo para otros te convertirás en una mariposa otros piensan que van a ir al cielo o al infierno pero sabes no importa cuántos seguidores tengas en tus redes sociales o cuánto dinero tengas o a dónde vas de vacaciones o lo que hagas no importa todos compartiremos ese destino y es muy importante que entendamos las afirmaciones de Jesús para comprender nuestro objetivo y nuestro propósito de vida porque esto no es sólo una discusión de quién tiene la razón esto es una discusión de cuáles son las implicaciones que hay para nosotros en el entender lo que Jesús dijo con respecto a Él que Él es Dios hecho hombre y vino para salvarnos y para restaurar esta tierra y es el único camino la única verdad de la única vida para la transformación de esta tierra y para nuestra vida entonces Él dice soy el camino soy la verdad soy la vida y cuando hablamos de propósito eso es lo que mucha gente busca y se pregunta algunos dicen vamos a buscar la verdad ¿cuál es la verdad? y eso asusta a algunas personas hablar de la verdad hoy no se puede hablar de nada porque ay no Él es ofensivo no es que si hay una verdad yo lo creo y claro la verdad ofende y Jesús ofendió con su verdad pero trató bien a la gente pero no importa quiero decirte algo no importa cuán bueno seas vas a ofender a alguien si hablas la verdad pero que la gente se asusta porque dice yo tengo la verdad tengo la razón tú estás equivocado eres malo y ese es el gran problema y aún de muchos cristianos y tengo que reconocerlo que nos volvemos arrogantes porque creemos que conocemos la verdad puede ser nuestra debilidad sí pero no quiere decir que porque tenemos debilidades no proclamemos la verdad porque tener la verdad no significa que eres mejor que el resto no significa que mires a la gente por encima del hombro significa que lo mires como Jesús lo miró porque cuando conoces la verdad te vuelves humilde te vuelves misericordioso sabes que tú no puedes pararte a mirar los pecados del otro como si tú fueras perfecto no eso no puede pasar eso es humildad es que me humilla me humilla entender quién soy delante de Dios esa es la verdad entonces cuando yo conozco la verdad debo ser más humilde pero quiero decirte si escoges otra verdad y cualquier verdad que escojas siempre habrá unas reglas alrededor de esa verdad siempre habrá unas reglas pero quiero decirte ahora mismo las reglas no te van a abrazar cuando estés triste las reglas no te van a a levantar cuando estés caído las reglas no pueden animarte las reglas no pueden amarte entonces podemos hablar de la verdad por eso Jesús habló de la verdad pero probemos con el amor que está asociado a la verdad entonces queremos ser populares encontrar aceptación en las personas por eso es que no queremos tener problemas con nadie que nadie se moleste con nosotros amor, amor entonces ahora todo es la búsqueda del amor esa sensación cálida que hay en el estómago encontremos a la persona perfecta que satisface cada necesidad que tenemos que sea nuestra alma gemela y cumpla todos nuestros deseos y si la encuentras algún día te vas a decepcionar porque esa persona un día no va a ser verdadera esa persona un día aunque te dijo que te amaba esa persona un día te va a decepcionar porque va a ser algo que no te gusta y no estoy diciendo que te va a engañar estoy diciendo somos seres humanos que vamos a fallar el problema es que cuando encuentras a una persona y depositas tu esperanza de encontrar el amor perfecto en una persona siempre te vas a decepcionar porque la gente tiene defectos entonces ¿qué hace la gente hoy? abandona la verdad y se vuelve cínica con respecto al amor no hay verdad no quiero verdad no les gusta la verdad pero por otro lado se vuelven cínicos con respecto al amor no confían pero quiero decirte algo por eso es que Jesús hizo esas afirmaciones tan audaces Él no es un juguete no es un hobby no es algo que tú consigues cada domingo para que te haga sentir bien no es tu terapia Jesús no es tu terapia Jesús o es quien dice ser o no es nada y créeme que cuando yo analizo todas las palabras de Jesús por difíciles que sean y por exclusivistas que parezcan para algunos no hay más alternativas que pensar o es un mentiroso y yo dudo que sea un mentiroso por lo que he analizado el día de hoy muy rápidamente dudo que sea un loco porque qué loco tendría esa constancia esa consistencia esa capacidad de enseñar verdades en las que nunca hay contradicción tú analizas las enseñanzas de Jesús y no hay contradicción en ellas pero no te da la opción de que digas es un buen maestro es una buena persona es un iluminado no hay opción porque Él dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al Padre sino por mí Él no dijo yo soy como Mahoma yo soy como Buda yo soy como cualquier otro maestro Él no dijo nunca eso Él dijo yo soy por encima de todos los demás antes de que Abraham existiera yo existo yo, yo soy el Dios eterno entonces deberíamos realmente prestarle atención a lo que Él dijo Él no te da esa opción para salir corriendo por allí Él afirmó que es la vida la vida que estás buscando Él afirmó que es la verdad y es una verdad que va mucho más allá de reglas no es sólo una idea no se trata sólo de reglas Él es la verdad porque cuando te encuentras con Él encuentras el diseño de Dios entiendes el diseño de Dios hay reparación para nuestra vida y ¿sabes qué es lo más lindo? la verdad no es una idea la verdad es una persona es Jesús y esa verdad sí te puede abrazar esa verdad sí te puede amar esa verdad sí te puede levantar esa verdad sí te puede sanar y nunca te mentirá Él es el camino nunca te defraudará y como no tiene pecado entonces tiene un amor que jamás te defraudará nunca Él no te va a amar hoy te va a dejar de amar mañana Él te va a amar siempre y va a estar contigo siempre por eso es que la Biblia dice que su nombre es sobre todo nombre porque no hay nadie igual a Jesús no hay nadie igual a Jesús entonces si tú te preguntas ¿cuál es el sentido de la vida? quiero decirte busca a Jesús conéctate con Jesús conoce a Jesús déjate desafiar por Jesús considéralo las escrituras dicen esto sobre el mensaje de la Biblia del Señor de reconciliación ¿cómo somos reconciliados con Dios? poniendo nuestra fe en Jesús no son nuestras buenas obras no es nuestra iglesia no es nuestro sistema de creencias religiosas no es nuestro propio esfuerzo no es poniendo esfuerzo en meditación y cosas para liberarnos de este cuerpo no, Dios quiere que seamos sanos y nos reconciliemos con Él todos los sistemas religiosos enseñan una cosa y es se trata de mí de mis logros de mi bondad de mi esfuerzo de mi desprendimiento de mí, de mí, de mí no, olvídate de eso el cristianismo dice algo completamente diferente no está en tus capacidades necesitas rendirte a Jesús algunos han entendido mal el cristianismo como una serie de reglas que hay que cumplir y por eso viven vidas miserables porque tratan de cumplir reglas sin la relación con Jesús es imposible yo necesito la relación con Jesús para poder vivir los mandamientos no al contrario por tanto no son los mandamientos los que me salvan y las buenas obras las que me salvan quien me salva es Jesús que es el camino la verdad y la vida pero porque camino con Jesús puedo vivir los mandamientos con alegría es diferente porque hasta hemos tergiversado la versión del cristianismo Él vino del cielo a la tierra para dar su vida por ti y por mí se trata de Él por eso la religión siempre quiere hacerte creer que se trata de ti de hacer hacer toda religión se trata de hacer algo pero quiero decirte esto no sirve porque el cristianismo te dice hecho consumado es ya está hecho el trabajo de Jesús es perfecto Él lo dijo yo tiene razón o estaba loco o era un mentiroso y entre otras yo me afilio en ese grupo porque yo debo estar loco también porque yo soy un producto de sus milagros de su mensaje de su amor y estoy seguro que aquí alguien a tu lado seguro, seguro muy probablemente es un producto de su mensaje de sus milagros de su amor no lo imaginamos familia todos nosotros somos unos maníacos locos que nos imaginamos que Jesús existe o Jesús verdaderamente salvó nuestras familias o Jesús realmente quitó mis adicciones o no lo imaginamos no, yo no me lo imaginé y no fui yo no fue mis buenos esfuerzos no es que yo sea mejor que tú no es que yo haya hecho muchas cosas no, es que Jesús existe es real es el camino es la verdad es la vida y nadie nadie va al Padre sino por Él y no se trata de ser exclusivista entiéndelo no es ser exclusivista porque es que esto está abierto para todos no importa el color de tu piel no importa si eres hombre o mujer si eres niño o adulto si eres del oriente o el occidente no importa tu pasado no importa los errores que hayas cometido no hay, no hay exclusivismo lo único que Jesús te dice ven a mis brazos yo soy el camino soy la verdad y soy la vida ¿por qué no entendemos el mensaje de Jesús? ¿por qué es tan difícil creer el mensaje de Jesús? porque nos hemos dejado meter un montón de historias allá y nunca nos hemos sentado realmente a pensar y dar la oportunidad a Jesús de que llegue e inunde nuestras vidas con su amor considera a Jesús considera a Jesús Padre hoy lloro para que hagas lo que solo tú puedes hacer en este lugar porque aquí hay muchas personas inteligentes muy inteligentes pero que están sufriendo Señor hay muchas personas inteligentes pero equivocadas sinceramente también hoy con humildad reconocemos que te necesitamos a ti Señor que en algún momento de nuestras vidas tengamos nosotros el coraje para preguntarnos cosas reales para ser sinceros para analizar las cosas y no simplemente caer en el error de pensar que no debemos hablar la verdad que no debemos decir las cosas que pensamos que no debemos exponer las cosas como tú las expones que podemos analizar y encontrar en realidad en donde está nuestra fe nuestra vida nuestro propósito gracias Dios porque tú eres diferente porque tú viniste a esta tierra para salvarnos para cuidarnos para rescatarnos y mientras sobras allí quiero que pienses algunos de ustedes tal vez sean seguidores de Jesús de hace tiempo y quieren estar aún más comprometidos con Él seguramente pero quiero quiero desafiarlos un poco hoy es muy fácil sentirse cómodo con la religión es fácil dar todo por sentado y es fácil volverse tibio con Dios tal vez hoy Dios te está llamando a alinearte con Él nuevamente a creer su palabra de verdad a entenderla y si hoy sientes esa convicción de que Dios te está llamando hoy dile sí Señor yo quiero yo quiero comprometerme contigo conocerte amarte quiero volver a ti que es el camino la verdad y la vida quiero ir a ti y ve a Él y dile Señor ayúdame porque no se trata de mí tal vez te decepcionaste porque en tus propias fuerzas trataste de hacer muchas cosas pero se te olvidó que necesitas a Jesús se te perdió Jesús en la religión oro para que el Espíritu de Dios te conmueva y te atraiga a Él para enamorarte nuevamente Señor te necesitamos no sólo para nuestra salvación inicial necesitamos tu consuelo tu gracia te necesitamos a ti todos los días de nuestra vida y es probable que haya alguien aquí que hoy viene por primera vez y se siente extrañamente atrajido por lo que acaba de escuchar aunque también ha escuchado cosas que han desafiado su mente hoy quiero invitarte a que si nunca le has entregado tu corazón a Jesús puedas decirle Señor yo quiero y conocerte quiero quiero venir a ti hoy escucho que dices yo soy el camino la verdad y la vida yo quiero conocer esa verdad esa vida quiero entregarte mi corazón quiero realmente que me ayudes y me salves y si tú eres esa persona aquí o estás conectado en este momento con nosotros quiero que ores así dile Señor perdóname perdóname por todos mis pecados y para que entiendas el pecado es todo aquello que te daña daña a otros y está en contra de los principios bíblicos revelados por Dios dile Señor sé que he pecado reconozco que he pecado cámbiame me arrepiento te busco quiero caminar contigo hay muchas cosas que no entiendo pero quiero buscarte y hoy en mi corazón hay algo que me dice es por acá quiero empezar a caminar contigo lléname de tu amor recibo tu perdón confieso que moriste en Jesús en una cruz por mis pecados y que has resucitado entre los muertos para darme vida eterna yo te doy toda mi vida gracias por amarme hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador gracias Dios amén espérate un momento por favor todavía no te desconectes tenemos más cosas que contarte si es la primera vez que nos estás sintonizando te invitamos a que cliques el link que está en la descripción para que así podamos conocerte más podamos crecer juntos conectar contigo y que puedas unirte a esta familia queremos contarles que se viene nuestro taller de finanzas va a ser el 13 de abril y es un taller súper importante porque nos enseña principios financieros que bendicen nuestra vida y que aún nos ayudan y enseñan a bendecir la vida de los demás vamos a ver los parámetros de Dios frente a las finanzas y como esto realmente trae un gran aporte a nuestra vida es importante que hayan hecho el seminario de finanzas para poder realizar este taller y queremos contarles también que para las parejas se viene un retiro súper especial será en agosto en Villa de Leiva este es diferente al que tuvimos anteriormente tiene un contenido súper diferente y va a ser de gran bendición para unir estas parejas para que se consoliden esos matrimonios que bendigan las familias así que pueden empezar a ahorrar y también pueden empezar a realizar sus abonos hasta agosto que es el tiempo en el que vamos a realizar el retiro recuerda visitar nuestra página web www.el.encuentro.org para más información para finalizar me gustaría que termináramos orando por nuestros diezmos y ofrendas señor te damos gracias por cada familia que con generosidad de corazón siembra diezma ofrenda en esta iglesia gracias porque eres tú quien provee señor para todas las cosas porque eres tú nuestro proveedor yo te pido señor que bendigas el fruto el esfuerzo de cada persona de cada familia señor y que sigas tú respaldando las cosas que se avancen para tu obra Dios bendecimos señor cada familia en el nombre de Cristo Jesús Dios les bendiga que tengan una excelente semana nos vemos pronto